Bueno, muchos han hablado de ChatGPT, que es este formidable chat en el que tú entras y le preguntas y te responde casi todo, y pareciera que es una gran tecnología la que está actuando detrás, pero en realidad lo que deben saber es que estos sistemas funcionan gracias a que miles y miles de personas, en concreto cerca de 260 mil personas han sido subcontratadas alrededor del mundo, principalmente en países pobres, en el que se les paga muy poquito a estas personas para poder enseñarle a este programa a responder. Por ejemplo, si hoy tenemos una pregunta en común, varias personas, miles de personas, estos etiquetadores, estos trabajadores en la sombra, lo que hacen es recibir todo este contenido, lo etiquetan y crean respuestas genéricas, es decir, todo lo que nos responde ChatGPT en realidad no lo crea la máquina, no lo crea la computadora, sino que fueron respuestas que elaboraron cientos y cientos de personas, y que este programa lo único que hace es ensamblar esos pedacitos de copy-paste para que parezca que es mágica la respuesta que nos está dando. Entonces, todavía no se crea en este tema de que ChatGPT es totalmente artificial, que es totalmente inteligente, de hecho un programa así todavía no es capaz de discernir. Lo que se trata en realidad de este tipo de tecnologías es que se trata de un modelador de lenguaje. Estos modeladores de lenguaje, en otras palabras, es armar pedacitos de información que estos etiquetadores van reuniendo y que nos presentan como respuestas coherentes de tal forma que nos parezca que tiene sentido lo que están diciendo. Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo de cómo funciona ChatGPT. Para los que no lo conocen, vamos a... Aquí probando con el StreamYard, que tiene un rato que no lo usaba. Es ChatGPT, no sé si lo estén viendo, bueno, espero que sí. Entonces le voy a preguntar a ChatGPT que me escriba un programa que me dé la hora en...